Tenemos nuevo deck de estructura, tenemos nuevo deck anime Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y no se asusten por tantas URs Hoy vamos a ver este deck en la versión free to play O sea, una sola estructura Ahorita voy a decir sustituto de todas las URs extras que he metido Pero también después les voy a mostrar el deck como se debería de armar Si es que compraron las tres estructuras Pero bueno, esta nueva estructura no nada más nos incluyó las cartas nuevas Sino además una nueva habilidad La cual facilita muchísimo la invocación de los nuevos monos Lo único que necesitamos es tener al ídolo de los mil ojos en campo Recuerden también uno de los nuevos monstruos Un nuevo ídolo, se cambia su nombre a este Entonces cualquiera de los dos puede ser Y eso nos permite colocar una carta de ritual de ilusión oscura O también la carta de polimerización Y además agregar a nuestra mano el despojo Entonces básicamente es un más uno porque tenemos que regresar una carta Podemos regresar el mismo renunciado O las mismas cartas de fusión o ritual Esas serían las mejores opciones para regresar Y bueno, la otra opción de efecto es devolver un monstruo Y jugar como un monstruo extra Bikuribox Solamente es un vanilla 2300 Simplemente sirve para pegar O lo puedes usar para cualquier otra invocación Lo único malo es que la misma habilidad te pide 10 monstruos lanzadores de conjuros de nivel 1 O monstruos que en su texto digan renunciado Entonces por eso es que vemos a este que es de nivel 2 Pero como en su texto dice renunciado, pues está bien Vale, entonces si nada más estamos usando una sola copia de la estructura Vamos a tener a este El ídolo de los mil ojos dorados Y el normal Además de, pues idealmente 3 renunciados Porque queremos rellenar simplemente Uno lo usaremos para la fusión Y dos lo usaremos para rituales En todo caso Y bueno, aún así nos hace falta 4 monstruos Los mejores spellcaster de nivel 1 que hemos encontrado Es el buffón acróbata Ya que es una invocación extra Con eso puedo hacerlo en otras invocaciones Como exit, como links, todo eso También tenemos el flautista místico Y lo que hace es sacrificarse y robar una carta Si robas un monstruo de nivel 1 Lo cual prácticamente todo tu deck va a ser de nivel 1 Te permite robar otra carta Entonces es muy bueno como aceleración Y la versión free to play de todas estas cartas Es el hada de la fortuna Hikari Muy buena porque siempre que la robas Se puede invocar de manera especial Y luego se activa su efecto De sacrificar un monstruo de nivel 1 Para poder sacar otro monstruo de nivel 1 Desde el deck Entonces básicamente es tu buscador Es muy muy buena Free to play Se obtiene con, creo que Carly Si no me recuerdo Sí, objetos al azar de Carly Entonces fácilmente lo haces Puedes poner 3 en lugar de estas 2 URs La verdad es que aquí pierdes tu invocación normal Entonces creo que sí es una mejor carta Y ya con eso puedes buscar a tus ídolos Y empezar a hacer tus invocaciones con la habilidad Entonces es muy buena opción free to play Y lo mejor de todo es que dices Ah, pero si la robo en mi mano inicial Ya se queda muerta No, la puedes regresar con la misma habilidad Se regresa al deck Y ya luego la vas a volver a robar en algún momento Pero bueno, como dije Todas estas son únicamente opciones Tú puedes cambiarlas por lo que tú quieras Por lo que tú tengas Ya si pones 3 copias de esta Ya nada más necesitarías Una solo monstruo De nivel 1 spellcaster Pero bueno Luego de esto tenemos la fusión nueva Fusión renunciada La cual es juego rápido Muy bueno que sea de juego rápido Puedes activar en turno oponente incluso Desgraciadamente prácticamente Todos mis duelos no lo voy a sacar Entonces casi nunca vamos a ver Siendo usada esta carta Pero bueno La poli es la que puede sacar la habilidad Ojo, esta no la puede sacar Pero bueno, esa es la que usas en tu turno Y si es el primer turno Generalmente vas a hacer a este wey Para poder negar efectos Chuparte a un monstruo en todo caso O si ya es segundo turno De preferencia a este wey Para poder chupar de una vez Sin tener que esperar a que active algo tu oponente Y bueno, los rituales Lo único que van a hacer es chupar también Si reduzco un despojo Reduzco una de estas cartas Vale, y las demás cartas Nada más son staples Pueden cambiarla por lo que ustedes deseen Hemos visto que el libro de la luna La verdad es que es muy bueno Porque muchas veces El duelo llega a un estado de Espera más turnos Entonces lo que puedes hacer es Si ya tienes un monstruo equipado Voltear a tu mismo despojo Para que se destruya la carta de equipo Y luego lo vuelves a voltear Lo que arriba Y vuelves a chupar un monstruo Tal vez es de las mejores cartas Que podrías meter E igual Otra carta muy buena Die inesperado Esta simplemente es para sacar al monstruo vanila Obviamente te conviene más Si tienes más monstruos vanilas ¿Por qué? Porque si sacas primero el monstruo vanila Y luego el die Pues ya no te sirve de nada El die inesperado Pero bueno Simplemente está para aumentar consistencia Si no la tienes No hay tanto problema Y listo Extra deck La estructura trae una copia De cada una de estas cartas Te puede meter otra copia de este Por si las moscas Mucho mejor Y también podemos rellenar Con exits Rangos 1 O incluso los links Ya que el extra deck No está limitado Entonces puedes meter lo que tú quieras Pero bueno Los dejo con las repeticiones Recuerden Todos los duelos Fueron en vivo Si quieren ver Un poco más de duelitos Links del Twitch En la descripción Ahí es donde probamos Todos los decks Ahora si los dejo con las repeticiones Que se diviertan Primer duelo No recuerdo Contra qué es Pero bueno Sacamos el ídolo Dorado Activa efecto Nos muestra la mano del oponente No tiene mucho que digamos Nada más es destruir una carta Bocabajo Y este güey Entonces digo Ah pues me voy por la fusión Regreso la carta de magia Saco al renunciado Y saco a la poli Fusión de una vez El límite de los mil ojos No va a poder atacar Esa fue mi idea Que no puede atacar Debe de Doricalcos La que acaba de robar No hay problema Destruimos la carta boca abajo No puedo hacer nada Porque no puedo atacar Por este güey No lo robamos La autista Sacrifica para sacar otra carta Perfecto Libro de la luna Atacamos directamente La carta acaba de robar justamente Escortina del mago Puede invocar Al mago oscuro Vale Y sabemos que las cartas Que le quedan Es La carta para subir ataque Y la última La verdad es que no me acuerdo Entonces Activa la carta para subir ataque El estandarte No puedo hacer nada No puedo atacar Icari Se invoca de manera especial Sacrifica Sacamos otro flautista Estas no las hacen Para acelerar La verdad es que Pude haber sacado el ídolo Y listo Libro de la luna Estas manadas ya habíamos ganado Volteamos Nos lo chupamos Y GGs Easy peasy Yellow squeezy Fácil victorias Siguiente duelo Contra un Gore Igual no me acuerdo Que era este güey Vamos a ver Mago oscuro Invoca de manera especial Renace al monstruo Tirando todo Todo de jalón No saco nada Así que Cartas boca abajo Libro de la luna Ojo Aquí voy a voltear La maga de ilusión ¿Por qué? Porque prefiero chuparme A este güey Entonces digo Confío en el corazón De las cartas Guíame Y ahí me guío Uf Papu El ídolo dorado Activamos efecto Vemos la mano Nada más tiene un velo Y otro mago oscuro No hay pex Tiene que serificar mil puntos Para poder invocar al mago oscuro Está bien De todas maneras Yo tendría mi fusión Así que no voy a poder hacer nada Entonces Polimerización Sacamos al güey Límite de los mil ojos No lo chupamos Sacamos Boom Vamos a ver que roba ahora No roba nada Parece ser Sacamos directamente Robo una carta Carta boca abajo Se la destruimos de una vez Y listo Con eso Ya no tenía nada que hacer Siguiente duelo Otro Yami yugi Creo que esta vez No va a ser mago oscuro Igual no empezamos bien Pero sacamos flautista Flautista Sacrifica Robamos un monstruo De nivel 1 Por lo tanto Podemos robar otra carta Muy bien Ya estamos preparados Para el siguiente turno Cuerno del unicornio No hay paper Ofensiva Lo único malo Y que no me gusta De la ofensiva Es que se queda ahí Entonces Te estorba Así que lo que yo decido hacer Es destruir mi propia ofensiva Para regresarle el mono Invocamos al ídolo Activamos habilidad Regresamos renunciado Para sacar otra vez renunciado Junto con una poli Hacemos la fusión de nuevo Límite de mil ojos Se lo chupamos Cuerno Destruimos Sacó un blue eyes Y decimos Uff papu Aquí Se me olvidó por completo Que el límite Impedía que atacaran Por lo tanto No era necesario Que activaran Mi punto de aviso Pero bueno Estuvo bien Porque si hubiera Sacado no sé Un link o algo así Pudo haberme destruido De todas maneras Sacaba un efecto De monstruo Un monstruo de efecto Pudimos haber activado El ilusionista Y robárselo Entonces Por muchas maneras Había forma de tenerlo Entonces ya con esto Lo tenemos por completo En seco Libro de la luna Volteamos boca abajo A nuestro monstruo Para chuparnos Al blue eyes Y ahora sí Empezará a destronar Con 3000 Cartas boca abajo Sacamos a Hikari Hikari se invoca Sacrificamos Sacamos otro ídolo Activamos habilidad Es un monstruo Vanilla Entonces no hay pedo No hay pedo Por la carta boca abajo Nada más chupamos A este güey Y es GG Ritual Renunciado Por si alguien Nunca había visto La animación De renunciado Ahí está Esperemos que le pongan Animación a la fusión También Renunciado Se lo chupa Ah Recuperamos a este güey Si es cierto Lo chupa Y listo GG Easy peasy Yellow squeezy Nuestro quinto duelo Contra un blue eyes Empezamos muy bien Con el ídolo Activamos Efecto Vemos que tiene Dos bricks Y aparte La carta de trampa Y un tifonazo Ojo Como tiene tifonazo Lo que voy a hacer Es veitear Quiero conservar la ofensiva Por si las moscas Entonces lo que voy a hacer Es colocar solamente El punto de aviso Vale Lo malo es que se me va a olvidar La espada Porque luego digo ¿Qué es la espada? ¿Qué es la espada? Digo ¿Qué es lo boca abajo? Más bien Entonces Usamos habilidad Polimerización Con este ya no podré Activar efectos de monstruos Esto es por si las moscas Pero pues Nada más tiene dos bricks Entonces no me pedo Todo el tifonazo Destruye mi carta boca abajo Cayó en el bait Reinace al monstruo Reviva a este güey Digo Ok Vale Activa el efecto Y digo Pues de una vez La verdad es que no No usar muchos efectos de monos Porque ya sé que nada más Le quedan Los dos blue eyes Así que Pues se lo robo Me pedo Así no me ve mi carta No ve que tenga ofensiva Entonces dos cartas boca abajo Invoca a ese güey Ofensiva Ahora sí Sacrificamos Bueno hacemos un link Más bien Porque ya sé que nada más Tiene dos bricks Y mi güey no puede atacar Porque la ofensiva No te deja atacar Carta boca abajo 1600 Roba Tifonazo ahora sí Porque como dije No me acordaba que era Entonces tifón Flautista Verificamos Para sacar otro güey Vale No nos sirve ahorita 1600 Roba otra carta Y esas son las únicas Dos cartas que he robado Los dos son bricks Y por alguna razón No tiene la habilidad Pero bueno Invoca a monstruos 1800 Con esta cartita Y lo único que hago es Libro de la luna Antes de que ataque No puedo hacer nada Sé que lo puedo pasar Por encima Y robo del destino Para este güey Cerebro Cosmos Vale Destrona Y yo también Robo del destino Si tú tenías robo del destino Yo también Ídolo Activo Habilidad Regreso a la carta de magia Para sacar la misma carta Saco renunciado Y ahora sí Renunciado Se gratifico al monstruo Porque no me Me lo va a regresar De todas maneras Se regresa la mano Y así fue la grapa Renunciado Se lo chupa Y así de fácil Le ganamos Al Brick Ice Que Brickio Desde turno 1 Último dolito Creo que es contra Un Dexidoso Me parece Vamos a ver Bueno Es contra Robruz Lo mismo Es lo mismo Empezamos bien Ilusión Sacamos la poli Y una vez Nos lo chupamos Y ya con el límite Recuerden Recuerden No pueden atacar Chupamos Kuribo Se defiende Vale Me pedo Tenemos cartas boca abajo No puedo hacer nada No puedo atacar Que me hubiera Me hubiera encantado Más que hubiera atacado Pero bueno Rautista Sacamos otra carta No hay nada No hay nada Cuando activó la carinera Dije Chin Vamos a tardar En este duelo Carta boca abajo Poder del guardián Perdón Entonces dije Ah pues fácilmente Me lo chupo de nuevo Límite 2000 ojos boca abajo Chupamos 2400 Y aquí es donde dije Pues a partir de aquí Ya mis ataques Van a hacer que saque Otros wey Así que Aquí va a estar más lento Pero él decide Darnos la victoria Así que Por mí está bien Nos vamos a casa temprano Y bueno Este sería El deck En su versión final Tenemos 3 De cada uno De los ídolos Para poder usar Más fácil La habilidad También tenemos 3 De esa Porque como handtrap Es muy buena Y como ya vieron En las repeticiones Podemos usarlo para el sacrificio O las fusiones Y cuando cae el monstruo Que hayamos invocado Se regresa a la mano Entonces básicamente Es de a gratis el monstruo Y ya luego Podemos usar su efecto Para chupar otros monstruos Vale Y a diferencia De la versión free to play Aquí reducimos Una copia del renunciado Y con eso también Reducimos una copia Del ritual Y listo Simplemente más copias De cartas Para destruir el back row Para que no pueda hacer Nada el oponente Y podamos robarnos Sus monstruos Y luego intentar hacer OTKs Vale Pues espero que les haya gustado El deck La verdad es que es divertido El deck Pero no es competitivo Le hace falta Más cositas Esperemos que pronto Saquen el demás porte Porque ya nada más Quedan creo que dos cartas Y listo Pero bueno Lo mejor de todo es que Si alguien quiere probar el deck Sin gastar ni un solo centavo Tienen la versión free to play La versión de una sola estructura Así que Espero que se diviertan Con el deck Espero les haya gustado También el videito Si fue así No olviden dejarles su buen like Y también no olviden Compartirlo con sus amigos Para que se diviertan Un rato Viendo esas chupaditas Pero bueno Me despido Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!